Hola, buenos días, soy Cecilio G, y pues este es mi programa, que lo sepáis, tengo un programa, chicos, que lo hacen por culo. ¿El qué? Si yo te dijese todo el día Hintz, diría, niño, que te lo hagan por culo. Te lo juro, muchísima gente nos llama Hintz. Las Hintz. Es las Hintz, ¿vale? No, no, me da igual, tío, yo no miro tu programa, no lo miran ni mi madre, tío. O sea, con perdón, con perdón, con perdón. No lo quiero ofender, pero... Pero si has visto todos. Quiero decir... Pero si los has visto todos. ¡Gracias!